¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. En la puerta aquí ya de un nuevo santuario, que os decía que... Os decía en el final del vídeo anterior que es entrar desde la cuevecita y no recuerdo nada así raro, simplemente es entrar en la cuevecita y poco más, ¿vale? Vale, fuego y agua. Taraok Um, santuario Taraok Um. Juego y agua. Y esto es eléctrico y esto... Y esto de que falle el mando da mucha rabia. Vale. Ahora vamos a quitarlo. Voy a ponerlo enseguida. Vale. Vale. No me lo puedo correr. Vale. 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 ¿Dónde me puedo correr? Un gran escudito, pues vamos a quitarnos este. Lo sabe San Cristo. Yo odio que me pase esto en el mando. Viendo que tengo que lograr ahí, la verdad. Vamos a cogerlo. Y esto se va a fundir. Si lo meto aquí. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. No sé si tengo que llevar el de hielo para algún lado. Vamos a cogerlo. Vale, el de hielo aquí sobraba bastante. Hay que reconocerlo. Me he caído en la lava y se me resetea todo. Vale, no. No sé para qué necesito el de hielo. Vamos a acoplarlos. No se rompe. Se rompe el de madera. Lo desconozco, tío. Al acoplarla el de hielo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Se me buguea, tío, el maldito mando. Y me está tocando la moral. Tío, ¿por qué no avanzas? No me lo puedo creer, macho. Vaya tres corazones. ¡Salta! Tengo que renovar este mando, tío. Y me da mucha rabia. ¿Por qué saltas hacia ahí? Tío. Me estoy poniendo nervioso y se está notando. ¡Pero salta otra vez! Y ahora se me... Vale. Vamos a ver. ¿Qué necesito aquí? Vamos a ver. 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 No, no, no. ¿Con este? ¿Este lo puedo escalar? No puedo escalarlo. Pero este sí. Esto me preocupa. Vamos a plantarlo para aquí. Bien lejitos. Que no me electrocute y pierda cualquier cosa. Este lo vamos a llevar aquí. No me lo puedo creer. Buen macho. No te caigas, pedazo de mierda. Quieto ahí, mando. Ahí parece que me respeta el mando. No lo te rompas. Tengo que ir a por el de madera, sí o sí. ¿Por qué hay estas bolas aquí? Nunca velas. No, tengo que hacerlo al revés. Claro, tengo que hacerlo al revés. No, tengo que hacerlo al revés. Vale, una vez hecho esto, necesito este. Que venga hasta aquí. Necesito. Necesito. Este. Acoplarlo a este. Acoplar. Acoplar. Esto a esto. Vale. Y por esto necesitaba el de madera, ¿verdad? Pero bueno, se podrá hacer. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Esto es una mierda pinchada en un palo. Por esto necesitaba el de madera. Con 3 es suficiente, pero bueno. soy así de bobo y no me y no he terminado de romper este no sale ay siempre tardo un mogollón en hacer tonterías y lo peor es que este ya lo tenía hecho yo estaba a punto de subir pero soy bobo no hay otra expilación no estoy lo suficientemente cerca no hay otra expilación no hay otra expilación de este a este entonces lo que tengo que hacer es no caerme cago en ross a quien se le cuente grabado en vídeo y todo no puedo tardar tanto en hacer esto no lo sabe nadie no lo sé ni yo no vais a saber vosotros mira que bien perfecto no lo sé no lo sé no lo sé pero al final lo consigo lo que me ha costado lo que me ha costado chavales lo que me ha costado hoy voy a ir dejando el vídeo por aquí espero que os hayáis reído un poco de mí últimamente os estoy diciendo esto mucho y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos además a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau